55.1.3, con un estilo apasionado, hace un llamado y sin excepción a recuperar la esperanza. Esa esperanza que seguramente en este momento muchos de nuestros hermanos la va perdiendo por la situación en la que estamos viviendo. La afirmación teológica, vengan a mí todos los sedientos, es algo que podemos entender en nuestra vida diaria. El agua como fuente vital e indispensable para nuestra vida. Por ejemplo, sabemos que el cuerpo humano tiene una gran cantidad de agua. Pero a pesar que el agua es tan importante, las manos del ser humano no la cuida. Al contrario, genera deterioro en la casa común. Aunque sabemos que este lenguaje es simbólico, no deja de tener importancia porque está lleno de significado y mensaje alentador. El profeta, comparando el agua como algo vital para nuestras vidas, así también nos invita a reconocer que la palabra de Dios es fuente de vida. Y ver la vida con los ojos de Dios, estimados hermanos, considero, también podemos decir, consideramos que nos hace falta ver la vida con los ojos de Dios. En la segunda lectura, la carta a los romanos que hemos escuchado es un himno que refuerza el amor de Cristo sobre todas las adversidades de la vida, pretendiendo, pretendiendo crear esperanza a las situaciones adversas que acontecen en la historia de cada uno de nosotros. Hermanos, la esperanza es un don que tiene que caminar de la mano en nuestro diario vivir, como una actitud que nunca debemos dejar de tener. Nos preguntamos, ¿cómo enfrentar o cómo seguir enfrentando la situación en la que estamos viviendo? Se nos mueren amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personas de la pastoral, de la vida pastoral. La verdad que es una gran tristeza, pero más que tristeza, una desesperación e impotencia, porque el enemigo invisible nos está quitando la vida, pero jamás nos quitará la esperanza. Porque el amor de Dios permitirá que actuemos con responsabilidad, sobre todo, como lo decíamos en la reflexión del domingo pasado. Estimados hermanos, actuemos con corresponsabilidad. Es tiempo y ahora que nos demos cuenta que lo que estamos viviendo es una pandemia. No es un chiste, es peligroso y trae consecuencias. No esperemos perder un ser querido para recién reaccionar. San Pablo nos dice que nada podrá separarnos del amor de Dios. Después enumera todos los peligros que atemorizan a los cristianos de Roma. La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. ¿Cuáles son los peligros que nos atemorizan? ¿Acaso no es la inseguridad sanitaria y la socioeconómica en la que estamos viviendo en estos momentos? Pareciera que el discurso se repite, es que desde cualquier punto que lo veamos, el valor de la vida se lo está dejando a segundo plano. Pero es claro, si no amamos al prójimo que lo vemos, menos vamos a amar a Dios que no lo vemos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Hablando de nuestro tiempo, la persecución, la mentira, los chismes, la murmuración. ¿Será que todo esto nos puede separar de Cristo? Yo creo que sí. Porque somos fáciles en dejarnos manipular. Pero este espíritu del mal solo puede reinar unos momentos. Porque por encima de todas las desobediencias que pueda acometer el ser humano, está el amor de Cristo, que nos mantiene vivos y con las ganas de seguir adelante. En pocas palabras, nada podrá separarnos del amor de Dios, porque Jesucristo murió donando su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Su amor es más grande incluso que nuestras desobediencias. El mensaje de San Pablo nos anima a renovar nuestra fe en Jesucristo resucitado. Incluso al tener la experiencia de muerte de un ser querido. Nos lo repite muy detenidamente. Dios está con nosotros y todavía más en los momentos de tristeza y de dolor. Escuchando el Evangelio, nos da un gran mensaje. El Evangelio de Mateo nos habla de la primera multiplicación de los panes, cuya tradición está bien arraigada en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Este relato de la multiplicación de los panes tiene un trasfondo eucarístico y lo percibimos cuando Jesús bendice y parte el pan ante todo este discurso que nos propone Jesús. Para ello, hacemos una pequeña radiografía de Jesús. Les presento una pequeña radiografía de Jesús fruto de la reflexión, la cabeza. Vemos que Jesús no piensa solamente con la razón, sino con el corazón, con las entrañas. Gestos envueltos del gran amor de Dios. Su cuerpo, toda su persona, se relaciona con todo el mundo, se acerca, no los deja solos, está con ellos. Su presencia, su presencia infunde confianza, respeto, escucha, el corazón. Jesucristo no les tiene lástima, al contrario, los mira desde el corazón. Dice la palabra, se conmovió hasta las entrañas. Es más que un sentimiento, se preocupa por la vida, por eso se compadece de la multitud y cura sus enfermedades. Fijémonos también las actitudes de los discípulos. Maestro, despide a las personas. Seguramente una actitud muy lógica, no era obligación de atenderles, o no tenían los medios para realizar ese gesto de generosidad. La verdad, poniéndonos en las sandalias de los discípulos, no estaban haciendo nada malo. Lo único que estaban haciendo era cuidar su grupo, su lugar, su yo personal, cuidar al maestro. Son como muchos de nuestros agentes pastorales, mi grupo, mi líder, mi asiento, mi horario de misa, algo parecido. Actitud desconocida por Jesucristo. En el pensamiento de los discípulos, que cada uno se arregle como pueda, que nuestro lenguaje sálvese quien pueda, frente a esta forma de ver la vida, Jesús les propone otra alternativa y aquí va la sugerencia. Denles ustedes de comer. Les pasa la responsabilidad a los discípulos. Esta alternativa implica inmiscuirse en la necesidad que tiene la gente, que tiene mi sociedad, mi barrio, mi vecino. Dejar de ser simples observadores para tener una mirada compasiva. Mirar con los ojos de Dios, preocuparnos por el otro. Es por eso que desde el momento que el Señor les dijo, denles ustedes de comer, los discípulos dejaron de observar la realidad, incluso dejaron de ver a Jesús. Y se convirtieron en protagonistas de la evangelización. Se convirtieron en auténticos misioneros. Porque toda misión conlleva un compromiso de fe y un compromiso social. Eso quiere decir, unamos nuestra fe con la vida. No pueden irse paradas. Por eso solamente, no solamente es rezar todos los días las diferentes oraciones que realizamos, sino escuchar lo que nos dice nuestro Maestro en este Evangelio. Denle ustedes de comer. Esta es la invitación que nos hace el Señor a todos nosotros. Demos un salto de nuestras vidas. Seamos solidarios. Aprendamos a compartir. Esto es tener compasión evangélica. No pongamos trabas a las soluciones que posiblemente están en nuestras manos. Si aquí no tenemos más que cinco panes, cinco panes y dos pescados, dicen los discípulos. ¿Será que esa debe ser nuestra actitud? Quedarnos con las manos cruzadas o con las manos juntas rezando. Sin hacer nada concreto por nuestros hermanos. ¿Dónde está nuestro compromiso social? Es fácil hablar de Dios cuando la vida está asegurada. Eso no quiere decir que esté mal. El mal está cuando no pensamos en aquellas personas que arriesgan su vida por la sociedad. Anunciando movilizaciones que provocarían grandes contagios en la población. La población se siente indefensa. Les exhortamos a buscar el diálogo. El mal está cuando no pensamos en aquellas personas que no han podido conseguir el pan de cada día para llevar a sus hogares. La situación económica y desempleo preocupa a la sociedad. No se ven políticas claras de ayuda. Se anunció un bono de salud que lamentablemente no se ha podido efectivizar. Se está politizando la salud. Se ve poco trabajo en conjunto. El mal está cuando no pensamos en la salud de la sociedad, provocando violencias en las calles, causando daños a los bienes del Estado, arruinando ambulancias. El mal está cuando no fortalecemos nuestros hospitales. La falta de insumos y reactivos médicos y el colapso en los hospitales es algo que se ve todos los días. Preocupa que cada día haya levantamiento de cadáveres de más de 50 personas al día a nivel nacional y muchos de ellos sospechosos de COVID. Todo esto pone en riesgo la salud de todas las familias bolivianas. Estimados hermanos, A pesar de todo esto, no perdamos la esperanza. Que no nos olvidemos que evangelizar sin caridad, no nos olvidemos que evangelizar tiene que ver con la caridad. Y si no hay caridad, tampoco hay compasión. Que nuestra mirada sea como la de Jesús, compasiva. Ahora más que nunca, con los gestos concretos de solidaridad. Nuevamente, saludamos a todas las personas que nos siguen por este medio. La palabra de Dios hoy nos llama a ser solidarios, a compartir los bienes que tenemos. Hoy, al celebrar a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, protectora de la Orden Seráfica, pedimos a nuestra Madre que sea nuestra consejera y guía de camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.